La tercera provincia, productora de café en Cuba, organiza movilizaciones para la cosecha del grano, según se informó en el Consejo de Defensa Provincial en Granma. Estamos estimando que en la provincia deben de recogerse unas 500.000 latas, tenemos 61.000 latas cosechadas, nos viene faltando casi el 80% del café por cosechar, nos estaría haciendo una afectación muy fuerte al café de Granma. El sistema de la agricultura prevé también la protección del arroz en almacenes bien resguardados o en los hilos habilitados para ello. El 85% del arroz se ha cosechado, nos viene quedando muy poco arroz por cosechar, no nos haría mucho daño. En el caso del arroz tendríamos que trabajar principalmente, proteger todo el arroz que tenemos en cáscara húmeda, en los productores, arroz cáscara seco, en los secaderos. El delegado de la agricultura en la provincia de Granma explicó que se abastecen los mercados con los cultivos que pudieran perderse ante inundaciones. Ya ha aprobado un horario deslizante en la provincia, hasta las 9 de la noche los mercados agropecuarios abiertos para ofertarle todos estos productos a la población. En la provincia de Granma los grupos de trabajo se alistan para cumplir las medidas correspondientes a esta fase, según decreta la Defensa Civil. Se prioriza el abastecimiento de combustible en los emplazamientos de generación eléctrica de emergencia, las estaciones de bombeo que garantizan el agua a la población y se realizan visitas casa a casa para informar a las familias la actualidad de lo que sucede. Un boletín especial desde el periódico La de Majagua circula con las medidas a poner en práctica. Las próximas horas son decisivas para lograr la total protección de la población y los recursos de la economía. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.